Yo soy Evie y el día de hoy estamos disfrazados de una Sucubo y así, ya saben que me encanta y la Oli, yo soy Evie, es una Sucubo, entonces dije, pues de qué nos disfrazamos, que sea algo especial. Vamos a jugar un juego muy especial, que es la vez pasada lo quería jugar, porque dicen que este juego también da muchísimo miedo, la verdad no lo sé. ¿Qué le ponemos? ¿English o Russian? Ok, English. Ok, vamos a ver qué tal está. ¡Tengo miedo! ¡Hala madre! Empezamos fuerte, eh. No veo absolutamente nada, y alguien respiró por acá. Aquí está. Dice, 5.30 pm meeting with a psychotherapist. Uy. No, amigos, esto ya, de que empiezan a hablar de ese tipo de cosas, es que va a ir mal esta wea. Ok, ¿qué es eso? ¿Están viendo esto de allá? Dice, focus lock the main part of the gameplay. ¡Hala madre! Ok, más bien tenemos que hacer esto. ¿Cómo para qué es esto? ¡Hala madre, hijo de... Ok, me espanté un poquito, me espanté un poquito, la verdad. Act 1. Los monstruos entre nosotros. Miren, vamos a jugar a mongos, dice a mongos. ¡Hala madre! ¡Hala madre! No se pasen de lanza, neta, no se pasen de lanza. No, no manchen. Las dos combinaciones que dan miedo en algo de terror. Los llantos o risa de un bebé. Perdónenme, es que a mí sí me da miedo eso. Y una mujer de blanco. No se pasen de lanza. No se pasen de lanza a mongos. ¡Hala madre! ¿Qué es eso? Es de esos juegos que volteas para atrás y va a estar algo ahí, amigos. No me gusta eso. Paz. ok ok, ¿qué? no me sentí segura incluso en mi habitación agarramos como una cruz y nos transportó como a este cuarto mi mamá me castigó y me encerró en mi cuarto después de que te fuiste papá, ella me empezó a tratar mal, no manchen y luego ese tipo de música se me hace muy chida, pero como que en este tipo de cosas como que da miedo ok ok, eso no estaba así ¿son pezuñas? ok, amigas Peter ah, y este es como el tipo de dibujo, ¿se acuerdan? ¿han visto la película de Insidious? en esa película tratan como esta de los viajes astrales y el niño hace como un dibujo tal cual y dice anoche me vi dormir I can now fly when I sleep sí, miren, es como tipo eso y ahorita está ahí abajo así y no me ve y moviendo sus patitas así a la madre mira, cuando agarras el crucifijo supongo que te teletransporta a otro lado, ¿no? tal vez no no agarró el crucifijo agarró el payaso no mames, alguien está corriendo ¿qué es? no mames ¿hay alguien ahí? no manches, ¿qué onda con esto, amigos? creo que tienen como tantos sustos este juego no mames no me puedo mover no me puedo mover, amigos ¿qué? ¿es un maniquí? ¿o es una persona? amigos no me lo esperaba maldita sea o sea, dijeron vamos a hacer un juego que tenga todo lo que las personas les asusta payasos maniquí las mujeres ahí paradas de blanco las risas de un bebé o los llantos de un bebé what the fuck acto 2 don't be afraid of the dark no, no manches es la que más miedo me da ¿qué? o sea, esto es de suerte esta tiene un dedito una vela supongo que era ese aquí ok ok ¿qué? no mames necesitan cerrar el patio no mames pues es que no me dejan pasar what ¿cómo? no mames es que ¿cómo? no mames no mames no mames amigos no no mames 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 Es la mamá, ella es la mamá ¿What? ¿Nos morimos? ¿Pero por qué? ¡Hala, madre! Ah, aquí hay algo Ok, llegamos como a nuestro cuartito ¿Ya vieron? Cuando estoy a este lado, no hay maniquís Pero si me paso a este lado Ok, olvídenlo ¡Oh, no manches! ¡No manches! Es neta Amigos, ahí está la mamá Y ya, que sea lo que tenga que hacer ¿Están listos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Voy a probar a mi mamá que no hice esto Voy a probar a mi mamá que no inventé esto Actress, big fan No, no te la creo, amigos Ahora qué güeya Nos tienen preparado ¡Wow! ¡Esto fue divertido! ¡Ay, no! No, amigos Escuchan un... Una... Amigos, ¿están listos para esto? Yo no estoy preparada mentalmente Mi corazón no va a aguantar esto Esto yo no lo hice No es cierto, amigos No es cierto Alexi haciéndole algo así Ahora sabe Real ¿Ustedes alguna vez dijeron Yo quiero, por favor Papá, mamá Si me hacen una fiesta y cumpleaños ¿Quiero que me lleven un payaso? ¿O no? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero ni siquiera puede pasar por ahí Tenemos que encontrar fusibles Es neta ¿Será que tenemos que quitarle los fusibles A este otro juego? No mames, ahí viene No veas, no lo veas, no lo veas No lo veas, no lo veas Está atrás de los otros, ven Vamos a hacerle tibaj, amigos Tibaj Tibaj Ok ¿Cuál es el que necesitábamos? ¿What? ¿What? Ah, esto Vale, yo pensé que con una llave ¿Son los huesos de la mamá? Ok Entonces nos quedamos en el acto 4 The Dark Secret Siempre como que donde está la música Es como lo que da miedo, ¿no? Ahora sí tenemos como más para investigar ¿Ves? No mames Este es el cuarto Ok Vamos a tener que meternos I mustn't distract my mother Se ve que está tan ocupada, ¿no? Ah, no, aquí hay algo No manchen, ahí está la mamá Men, qué pecs Esta noche dos pacientes escaparon De un hospital psiquiátrico Un hombre y una mujer Es una pareja casada No tengas contacto con ellos Y si sospechas sobre algo Llama a la policía ¡Ah! ¡La mamá y el papá! ¿Son los que se escaparon Del hospital psiquiátrico? Ay, ¿saben que si agarramos esto Va a pasar algo? Caí del gajo de la cama ¿Quién es el que se va a hacer? ¿Será el papá? A lo mejor los huesos que encontramos No son de la mamá Son del papá Vamos a agarrar la campana ¿Están listos? Pues vamos a tener que pasar por ahí, bebés No hay de otra Mamá ¿Estás bien? Ah, la madre Este juego está demasiado potente Ah, la madre Si me espantó Vámonos La trapa está lista Tengo que volver a mi habitación Y ir a la cama Ok ¿Lo atrapamos? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que sí sirve 3,000 años Más malo No hay de otra Me dejó el cuerpo Aquí Tengo que guardar el pasaje a esta habitación Ahí guardó el cuerpo Ok, ok La locura La locura termina aquí, bebés Este es el último Entonces Adventure ready Mírenme Hija de su pinche Madre No mames ¿Qué te haces? No te veas Tengo que voltear Voy a voltear No me importa El chico que desapareció Hace seis días Fue encontrado Por los residentes Locales De acuerdo con el chico Fue secuestrado Por un señor Vestido de payaso Después de que fui abducido Por ese maníaco payaso Disfrazado de payaso Mi conciencia Se separó de la realidad Y empecé ¡Ay! Déjame leer Ah, no mames Amigos ¿Están viendo lo que yo? ¡Rum, bitch! These symbols mean something ¡Es un puzzle, man! Ok, bebés Este es el último Ok Lo hicimos, bebés Estoy sacando un montón De logros Doctor Peter ¿Estás hablando de tu adolescencia hoy? Desde chiquito mi vida fue una pesadilla Después de que mi madre desapareció Y viví en un orfanato Nunca le dije a nadie lo que realmente pasó Doctor, ¿todavía tienes pesadillas? Después del refugio Mis pesadillas desaparecieron Nunca dejé de pensar que yo maté a mi mamá He vivido con este dolor De esta culpa Toda mi vida No, ahora sé que fueron Unos psychos Killers En la vida real ¡Ay! No me deja leer todo ¿Cómo sabías eso? Doctor, ¿cómo supiste eso? Hoy, después de todos estos años Fui como a un viaje astral otra vez Y vi todo Cómo pasó Me vi a mí mismo en ese tiempo Es donde Ahí donde la conociste Y qué pasó después Pues conquisté mis miedos Después de todos estos años Y me di cuenta que cuando Cuando era un niño Me salvé a mí mismo Doctor, I don't think so No lo creo O sea que más bien ¿Quién es el diablo adentro? Ahora sí que El diablo anda suelto Dice Ja, ja, ja Carita feliz Carita feliz Ese es como el símbolo del internet, ¿no? ¿Cómo? ¿No ha terminado esta weá? Bebes, creo que esto aún no termina Pero bueno Me da mucha felicidad Que más personas Que quieren Y que tienen mucho talento Para poder hacer juegos indies Lo hagan De verdad Sáquen los que quieran No sé si se han dado cuenta Pero últimamente siento Que juego más juegos indies Que O juegos como Triple A Me gusta mucho Y que lo sigan haciendo ¿Esto no estaba aquí? ¿Se acuerdan que Cuando empezamos El juego Nosotros estábamos De ese lado No veo absolutamente nada Y alguien respiró por acá Las pesadillas Que te han estado Casando No creas que ya Es como que Te dejen ir O algo así Decía No manches Está muy muy bueno Este juego ¡Gracias!